Estamos acá con Alberto Levos, teniendo en cuenta que esta mañana se realizó una nueva audiencia porque el exfiscal Carlos Alvaca pidió otra vez que se le concediera la prisión domiciliaria y otra vez, hoy por cuarta vez, se la denegaron. Por eso estamos con Alberto. Aquí le vamos a preguntar, Alberto, bueno, buenas tardes, antes que nada. Él aduce que porque tiene ya más de 70 años debería acceder a una prisión domiciliaria. ¿La jueza qué le contestó? Sí, ¿qué tal? En primer lugar, un saludo a Silvina, Sergio, a Jorge, el productor, a toda la audiencia. Siempre los veo y les agradezco mucho su talento y su calidad humana. Y tal como dice Silvina, hoy hubo una nueva audiencia, la cuarta, donde este condenado, este tipo que se disfrazó de fiscal para delinquir y proteger a los asesinos de Paulina ante otros tantos delitos que ha cometido, pretende ir a cumplir su condena en su casa. Y esto no es automático. Es decir, el hecho de que tenga 70 años no significa que ya tiene ese privilegio. En el año 2009, una reforma a la ley 24.660 y en el artículo 32 ya dice que los jueces podrán determinar ese derecho. No es automático. Y tienen que cumplir una serie de requisitos que en este caso, como se sienten impunes, estos tipos creen que no van a cumplir los requisitos. Y su señoría, la doctora Ana María Iácono, con excelente criterio, que siempre se cumplió la ley, se fue a ver el lugar de detención donde tal baja la cárcel y observó que no se cumplen los requisitos que exigen la ley para que vaya a su casa. ¿Qué tipo de requisitos pide la ley, Alberto? Mire, en primer lugar, la ley pide que haya todos los informes del Registro Nacional de Residencia, del Servicio Penitenciario, del Patronato Deliberado. Tiene que haber un informe médico, psicológico, psiquiátrico. ¿Quién se va a hacer cargo del condenado en su casa? Y el principal requisito que dice la ley es que tiene que tener una perspectiva de comprender sus actos delictivos. Y yo agrego, yo agrego, que el principal requisito es que digan la verdad. Porque tanto este delincuente Carlos Alvaca, como Sánchez, Barrera, Dilela, todos los otros condenados, nunca dijeron perdón, nunca dijeron de estar arrepentidos, y lo más grave, siguen protegiendo a los asesinos de Paulina porque nunca dijeron a quienes les encubren. Están haciendo lo mismo que hace José Alperovich, que ni siquiera está siendo procesado. Alberto, Alvaca fue condenado por encubrimiento. ¿También el delito por el que se lo condenó tiene que ver con la decisión de la jueza de denegarle? Efectivamente. Su señoría, la doctora Ana María Iácono, ha aseverado en su sentencia el tipo de delito que ha cometido. Estamos en presencia de un homicidio impune, de una joven estudiante. Entonces, también se consideran esas cuestiones para otorgar este beneficio. Y hay que tener en cuenta que el hecho de la prisión domiciliaria reduce significativamente la capacidad del Estado de controlar el cumplimiento de la condena. Si ya para el Estado es difícil controlar el cumplimiento de la condena en esta situación de colapso que vivimos en la provincia de Tucumán y en la Argentina, ¿se imaginan las prisiones domiciliarias? ¿Cuántas veces ustedes mismos reflejan que hasta con tobillera salen a delinquir? ¿Se imaginan a estos tipos que tienen dinero, que tienen poder, que tienen contacto? Lo más probable es que se escape. Silvina y Sergio están en el estudio, lo escuchan también. Sí, muchas gracias. Alberto, ¿cómo está? Teniendo en cuenta que han pasado ya más de 17 años del crimen de Paulina, que solo hay detenidos por encubrimiento, por falsedad ideológica y por otros delitos, entre comillas, menores, pero no se ha condenado a ninguna persona por el crimen per se, por el crimen en sí mismo. ¿Qué sensación le deja a todo esto? Y es una sensación horrorosa, Paulina. Todos los días, de mañana, tarde y noche, bregar por esta situación. No nos olvidemos. Acá hay dos pedidos de juicio ya, ya está elevada a juicio las causas en contra de Sergio Caleñú, que era hijo de mano derecha de José Alperovic, del secretario de Alperovic. Y también un pedido de juicio oral en contra de César Soto, que era la pareja de Paulina, no se hace el juicio. No sé por qué. Hay una sentencia, querida Silvina, del 25 de febrero del 2019, de la Sala Penal 3, que ordena investigar por delitos graves, no son delitos menores, son encubrimiento, falso testimonio, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, a José Alperovic y 40 personas más, y las causas están hace más de 4 años paralizadas del Ministerio Público Fiscal. Entonces, la impunidad, la condena de la impunidad es que los delitos siguen, siguen y siguen, lamentablemente. Alberto, volviendo a la decisión de la doctora Iácono, que usted rescataba y destacaba el accionario y la aplicación de la ley. Pero cada vez que la defensa del BACA hace una de estas presentaciones, ¿no le pasa por la cabeza decir, y bueno, si le hacen lugar y si le dan la prisión domiciliaria? Bueno, ya tenemos experiencia, la hemos vivido con el que era jefe de policía, Hugo Sánchez, que está en su casa, Nicolás Barrera, que está en su casa, Dilela, que está en su casa, ya está con libertad condicional, Rubén Brito, porque todos estos tipos, para cometer delitos, están más sanos que un bebé y resulta que después se enferman de todas las enfermedades. Lamentablemente es una situación que padecemos, que vivimos, y esta gente que mata más con lapiceras que con armas de fuego, tienen algunos privilegios. Entonces, es un sistema que está mal. A ver, no hay sanción, y si hay sanción no se cumple, entonces, como decía, la impunidad, ¿qué conlleva? Que los delitos sigan y sigan y sigan, ustedes no dan abasto. Mira, estamos parados acá, frente a los tribunales, se arriman las personas, los ciudadanos lo van pasando, pidiendo por favor que le hagan nota por diferentes delitos. ¿Cree que con albaca, tarde o temprano, va a pasar lo mismo? Miren, eso es inexorablemente así, porque ya alguna artimaña, alguien le firmará un certificado de que no está al bien de salud y volverá a su casa. Ahora, ha quedado demostrado que no tiene ni quien le alcance un vaso de agua en la casa, porque tiene que tener un grupo familiar consolidado. No puede ir a cumplir prisión domiciliaria en un estudio jurídico. Ya hay unos prófugos por través de esa situación. Claro. Bien. Gracias, Alberto, por este tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre prestando atención a la causa de Paulina. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Recordemos, chicos, que albaca fue detenido en Millo Urquiza el 3 de mayo, o sea que va apenas unos meses de los 6 años de prisión a los que se los había condenado. Así es. Bueno, y como dice Alberto, aparentemente todo lleva a que recuperara, en realidad irá a prisión domiciliaria, según su visión. Bien, gracias, Sil. Muchas gracias.